¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que ayer sesionó el YECRO. Va a tener mucha chamba de aquí hasta el 5 de julio. Supongo que va a terminar hasta que asuma el gobernador el 25 de septiembre, ¿no? Sí, todavía tienen que hacer los registros, la revisión de los documentos de los candidatos recién registrados, los de los diputados. Sí, justamente hoy están instalando los distritos, los 15 distritos. Ya están todas en oposición a las personas que van a estar a cargo al frente. Chicando que está bien, dónde van a estar las bodegas, dónde van a estar las boletas electorales y todo lo que conlleva la elección. Claro, claro. Fíjate que ayer que sesionó el YECRO, te voy a decir tres nombres. Adela Barrón, Mónica Marisela Martínez y María Patricia Serrano. ¿Te sonan esos nombres? Estuve por ahí leyendo que pusieron una queja ante el YECRO por una falsa afiliación al Movimiento Auténtico Social, ¿no? Es correcto. Estas tres personas se quejaron ante el YECRO que no entregaron su credencial para ser partícipes de la creación del Partido Movimiento Auténtico Social en el 2018. Fíjate, han pasado ya cuatro años y hoy día se está resolviendo. Pues cada partido necesita un número de afiliados para poder, para que tengan un registro, ¿no? Es correcto. Entonces, al inicio del partido ellas se afilian y hoy, bueno, en diciembre ponen la crema de que no están afiliados. No participaron. Exactamente. Pero ya el YECRO hizo toda la… La evaluación pertinente, ¿no? La comparación de firmas, revisión de documentos y sí, efectivamente sí están, sí fueron afiliadas por ellas mismas, ¿no? Como ha sucedido en otros casos. Sí, porque recordemos que para la revocación de mandato aparecieron muertos que estaban dando firmas para la revocación de mandato, ¿no? E igual partidos políticos que han sido sancionados precisamente por eso, por recurrir a falsas micas para los datos. Todo el mundo te pide una identificación y sacas tu credencial al lector. Pero esa credencial luego es mal usada, por lo visto. Sí, porque anotan tu número de identificación y con eso, pues, la mal usan en cosas que no se deben. Exactamente. Pero ahora el YECRO determina que no, que no es falso lo que estas personas están argumentando. Pero igual lo mismo pasó con María Jesús Alvarado Quintal. Ella pasó con el otro partido local. Con confianza por Quintana Rooza. Exactamente. Lo mismo pasó. Se quedó de que no, que nunca se inscribió y todo igual. Tras las investigaciones y todo. Dijeron que se presentara para que se dara un cotejo de firmas y todo y nunca asistió. Y dices, si no asistió es porque está aceptando su retención. Que sí se afilió. Claro. Aunque después quise llamar ya atrás. Sí, son artimañas que usa la gente para dañar de alguna manera la imagen del partido, ¿no? Y tratar de que se le impongan multas y sanciones por un acto ilícito que finalmente no está sucediendo. Digo, repetimos, porque luego sí es común que hagan eso los partidos. O sea, falsificar firmas. Precisamente, por la falta de respaldo ciudadano, ahora no existe ningún candidato gobernador por la vía independiente. Porque no alcanzaron las cifras. Las cifras firmas para obtener el registro. Exactamente. Entonces, ya el Partido de Unión Autónoma Social y el Partido de Confianza por Quintana Rooza dicen, espérame, ustedes se afiliaron. Y el YECRO le termina, si es verdad, no tenemos problema. Pero además, hubo otro detalle, otro punto. Ayer se indicaron a sancionar y a ver qué estaba pasando en el YECRO. Y también hay otro punto. Van a hacer una observación pública o una... Una monestación. Una monestación pública al Partido de Unión de Regeneración Nacional Morena por haber permitido que, fíjate, que José Luis Pech, que ya no está en Morena. Que ya no es candidato de Morena. Ya no es Morena, ya no está en Morena, ya es del Movimiento Ciudadano. Pero va a hacer una presión de una monestación pública por haber permitido que diera su mensaje sobre su trabajo legislativo fuera de tiempo. Y aparte porque se anunciaron espectaculares en la ciudad de Chetumato. Así es. Y cabe mencionar que una de las magistradas no estuvo de acuerdo con que solo la sanción fuera al partido. Sino que también tenía que haber sido al candidato, pues porque los dos son parte del mismo proceso, ¿no? Claro, va de la mano. Tú promueves tus acciones legislativas, pero yo te respaldo. Pero el partido te respalda. Exactamente. La monestación debió haber sido para los dos. Ese fue el argumento de la... Aunque solamente fue para el partido. Pero eso es amenazación pública. Si fuera dinero, yo creo que sí... Sí, pero esto a José Luis Pech lo van a analizar si lo van a colocar en el catálogo de sanciones del IECRO. Ese ya es otro punto. Exactamente. Por eso en el caso de la fuera de tiempo de su trabajo legislativo, pero también por otro caso también fue denunciado José Luis Pech por hacer... Se le denunciaba también por actos de pre-campaña. Pero en ese momento no se sabía si iba a ser candidato ni nada. Entonces se da cuenta que los partidos dicen... O sea, por si ese se le ocurre, vamos a meterle. Claro. Entonces a José Luis Pech, fíjate que sí se le va a colocar el catálogo de... De sanciones. De sanciones. Sí, en caso de que él no se defienda. No tenga que comprobar que no sucedió. Exactamente. Porque él dice, yo cumplí mi informe legislativo a los ciudadanos quitanarroenses, pero lo hizo fuera de tiempo. Ya violó una ley. Exactamente. Vamos a sancionarlo. Ya emite una sentencia de que va a ser escrito en el catálogo de inhabilitaciones. No, catálogo de sanciones. De sanciones. En caso de que no se defienda, puede ser inscrito en ese catálogo hasta por cuatro años. Durante cuatro años va a aparecer sancionado. O sea, inscrito en el catálogo. Porque ahorita que ya hizo el yegro, el yegro se va a conocer al Senado. El Senado va a decir, espérame, pues ya está pidiendo licencia. Porque ya pide licencia el primero de marzo. Exactamente. El primero y dos de marzo le pide licencia para dedicarse ya bien a la candidatura de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves? Pues mucho trabajo, mucho trabajo. El yegro ahora sí tiene que estar bien movido. Y como estos temas van a seguir apareciendo más. Por ejemplo, ya hasta el día 5 de abril, tienen 5 de marzo, ¿no? 6 de marzo. 6 de marzo tienen los candidatos. Todos los servidores públicos que deseen participar en las próximas elecciones como candidatos a diputados, tienen que pedir licencia. 90 días antes de la selección. 90 días, hasta el 6 de marzo. Después del 6 de marzo, aquel que se recuerda pedir licencia, ya no va a tener... Ya no porque tienen que estar 90 días sin acciones como funcionario público para poder ejercer como diputado. Exactamente. Y seguramente vamos a ver cascada de licencia. Porque luego siempre... Uno es porque van a participar. Otro es porque van a apoyar. Otro es porque... Acuérdate que si tú trabajas, si eres servidor público, no puedes participar en campañas que se te vean aplaudiendo. Claro. Tienen que ser en días no laborables. Pero muchos que tienen confianza de decir, espérame, mejor pido licencia y me dedico a aplaudir a este porque si llega, aseguro la chamba. Aseguro, claro. Aseguro la chamba los próximos 5 años. O sea, 5 años porque la próxima... La próxima gobernatura van a ser... Por 5 años, sí. Los amigos de Cancún Chien y Contrapunto Noticias, esto está sucediendo en el libro en la actualidad y tiene mucha chamba por delante. Verónica Núñez y Sergio Masté, síganos en nuestras redes sociales para que se mantenga informado de lo que minuto a minuto acontece en esta contienda 2022. Si tienen algún comentario, háganos saber. Con gusto le respondemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.